Bienvenidos a su canal favorito, el misterio misterioso. Hoy presentamos Wanda Zeus, la hermosa que brilló en el cine de ficheras y terminó enferma y sin hogar. Esta bella actriz y bailarina también era conocida como la bomba de oro debido a que impresionaba por su rubia cabellera y su impactante figura. Wanda Zeus fue una de las máximas figuras del llamado cine de ficheras, donde cosechó múltiples éxitos durante la década de 1970 y 1980. Sin embargo, no muchos saben qué fue de su vida luego de que terminara la época de auge del género cinematográfico, también conocido como sexy comedias, por lo que en esta ocasión te diremos qué hizo la deya vedette luego de brillar en la pantalla grande y cuál fue su triste final. Pero antes, antes de comenzar, no olvides suscribirte y darle clic en me gusta. Bienvenido hermano del misterio. El verdadero nombre de la deya vedette era Juana Amanda Zeus Ramírez. Era originaria de Gran Asunción, Paraguay, donde nació el 3 de enero de 1948 y de acuerdo con las declaraciones de la propia vedette, fue desde los dos años cuando comenzó a ser requerida para participar como modelo infantil en diferentes eventos artísticos y sociales. Hija de un padre militar de origen francés, sus padres trágicamente se separaron y Wanda no conoció a su padre hasta los 10 años de edad. Convivió muy poco con él, siendo criada por su madre y su padrastro de origen árabe. La familia se mudó a un pueblo en la provincia de Salta, Argentina. Wanda afirma haber sufrido cierto tipo de abuso de parte de su padrastro cuando ella era niña. Durante sus años de infancia, Wanda y su familia se mudaron a Argentina, donde pudo desarrollarse como maestra de inglés y más tarde como bailarina de danzas árabes. Y fue este último trabajo el que le abrió las puertas del espectáculo de par en par. Debido a su impactante belleza, Juana Seux comenzó a llamar la atención de diferentes productores y revistas a inicios de la década de 1970, por lo que comenzó a tener apariciones en diferentes teatros y también en múltiples revistas, por lo que fue adquiriendo cierta fama. Y fue en esa época donde, por recomendación de una de sus parejas, tomó el nombre artístico de Wanda. Luego de consolidarse como vedette en Argentina, Wanda Seux realizó una gira por México a mediados de la década de 1975 y de inmediato llamó la atención en la industria del espectáculo, donde la nombraron la Bomba de Oro por su rubia cabellera e impactante figura. Wanda pasó un par de años trabajando en centros nocturnos y fue hasta 1978 cuando debutó en la pantalla grande. Sin embargo, no fue en el género de Ficheras, sino en El Arracadas, un western protagonizado por Vicente Fernández. En esta película, la BD demostró tener todo lo necesario para convertirse en una superestrella del cine. Luego de haber realizado algunas películas de otros géneros, fue en 1981 cuando finalmente debutó en el cine de Ficheras, dentro de la película El Macho Biónico. Y debido a su éxito en los años siguientes, siguió participando en diferentes cintas del género, donde llegó a convertirse en uno de los máximos referentes, junto a figuras de la talla de Sacha Montenegro, Lynn May, Olga Brisky, Rosy Mendoza y Princesa Yamal. Tan solo por mencionar algunas, algunas vedettes. Una vez llegada la década de 1990, el cine de Ficheras sufrió un declive verdaderamente fatal para muchas figuras del género que prácticamente quedaron desempleadas, tal como fue el caso de Wanda Zeus. No obstante, logró mantenerse vigente incursionando en la televisión, donde participó en diversas producciones. Además, también pudo tener algunos papeles en diferentes obras de teatro y ocasionalmente aparecía en algunas películas. En cuanto a su vida personal, se sabe que estuvo casada en diferentes ocasiones y que llegó a tener diferentes romances con varios galanes de la farándula mexicana. Asimismo, se sabe que tuvo una hija adoptiva, de quien se sabe muy poco, pues vive en Argentina, alejada de los reflectores. La vida de Wanda Zeus comenzó a hacerse aún más complicada a principios del 2010, pues la falta de oportunidades laborales fue mermando su situación económica. Y por si fuera poco, fue diagnosticada con cáncer de mamá, por lo que tuvo que luchar contra esta grave enfermedad alrededor de dos años. Y aunque pudo superarla, quedó con diversas afectaciones que le impidieron continuar su vida con normalidad. Durante los siguientes años, apareció de manera regular en telenovelas y programas unitarios en México. En 1999, participó en el espectáculo teatral Las Inolvidables de la Noche, con las vedette Rosy Mendoza, Amira Cruzad, Grace Renat y Malú Reyes. En el año 2009, apareció a los 60 años de edad en la revista Playboy. En 2017, Zeus fue objeto de un homenaje en el documental Dejar la Piel. del cineasta Israel Ahumada. Una de sus últimas actuaciones en televisión más conocida fue en la serie 40 y 20, donde actuó al lado de los actores Jorge Van Ranking, Mauricio Garza y Michelle Rodríguez. Afirmó haber sufrido abuso cuando tenía 18 años de edad. En 1971, cuando Wanda tenía 23 años de edad, contrajo matrimonio siguiendo una tradición familiar con un hombre de origen árabe llamado Daniel, 37 años mayor que ella. El matrimonio terminó en divorcio cinco años después. Afirmó haber tenido numerosos romances a lo largo de su vida. Entre los más destacados se encuentran el político Enrique Jackson y el actor Eduardo Yañez. Para el 2018, trágicamente, Wanda Seux sufrió un infarto cerebral, pero una vez más dio muestra de su fortaleza y pudo recuperarse. No obstante, el siguiente año sufrió un segundo infarto cerebral que la dejó en cama por el resto de su vida. Pasó sus últimos meses en la casa del actor de la ANDA, donde luego de varios meses de lucha, falleció en septiembre del 2020. Tenía 72 años de edad. Cabe mencionar que Wanda Seux nunca paró de trabajar y en los últimos años de su vida, como actriz, recibió múltiples homenajes y oportunidades para ganarse su propio dinero y así poder luchar dignamente contra su complicada situación, por lo que pudo sentir el cariño de sus compañeros y del público en general, que fue testigo de su auge en la farándula. Era una fiel defensora de los animales y llegó a tener a su cuidado en su hogar a más de 44 mascotas. Descanse en paz, Wanda Seux. Y si el video te gustó, regálame un like para que YouTube recomiende este video a más personas. Yo me despido, no sin antes recordarles que el misterio está a la vuelta de la esquina.